Permítanme que le dé la bienvenida a la vila Sandra Nedot, de la lista 609, fue la lista más votada en Montevideo. Sandra encabeza la lista 609 en lo que tiene que ver con la Junta Departamental. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo les va? Todo muy bien, todo muy bien. Muy alegre. ¿Cómo se imagina su actividad justamente en transformaciones en Montevideo? Bueno, yo creo que nosotros ahora, en la condición social que tenemos en este momento, el trabajo es algo en el que vamos a tener que pensar porque la venta ambulante se va agrandando en estos tiempos, ¿no? Yo he visto muchos puestos de verdura, pero puestos ambulantes, por ejemplo, la zona nuestra de Belloni, 8 de octubre, la venta ambulante, a pesar de que algunos se regularizaron y quedaron lindos como los techitos, hay mucha gente que o está en el seguro de paro y tiene un ingreso menguado que de alguna forma complementa sus ingresos. Y bueno, creo que eso es un desafío para ordenar la ciudad porque, de alguna manera, nosotros entendemos que la gente tiene que vivir de algo, pero también, por otro lado, existen normativas que, bueno, por las que nosotros tenemos que velar. Y ahí creo que la Junta Departamental, la Intendencia, los gobiernos locales tienen mucho para pensar para ver cómo se aporta desde ese lugar en solucionar esos problemas de la mejor forma para la ciudad. Me quedo pensando, en alguna medida, como decía, en una murga, el 2012, el 2020 tienen puntos de contacto, uno, tiene que ver con esto que usted planteaba claramente, gente en la calle, vendedores ambulantes, situaciones que, bueno, va a haber que ponerle pienso, ponerle trabajo, ponerle cabeza. Invertimos los números del 2020 y nos queda el 2002. Por eso le digo, sí, sí, la burga hacía eso, justamente. Bueno, yo creo que ya, de alguna manera, la Intendenta Elector planteó cuáles iban a ser las orientaciones de este nuevo gobierno. Y bueno, nosotros, a partir de la pandemia, también ya nos imaginábamos que el problema social iba a estar, y que, de alguna manera, las planificaciones que teníamos antes de la pandemia iban a tener que ser revistas. Uno de los puentes que plantea la Intendente que anunció en la campaña, y que va a concretar seguramente, son 2.000 puestos de trabajo de emergencia. Bueno, yo creo que la Intendencia en el gobierno de Tabaré, ya vivimos esta situación, y bueno, fue algo que se repitió en la campaña por alguno de los candidatos, algo que dijo Tabaré, si tengo que pagar un árbol o dar un vaso de leche, prefiero tapar un pozo o dar un vaso de leche, prefiero dar un vaso de leche. Y de alguna manera, yo eso lo viví en la Junta Local, porque nosotros, con el apoyo de desarrollo social, apoyábamos merenderos y ollas, que en algún momento llevábamos a decir, por suerte ya no tenemos más ollas populares en el territorio. Y bueno, hoy tenemos muchas. Y sabemos que esto no termina acá, porque cuando los seguros de paro se empiecen a terminar, las prórrogas de los seguros de paro se empiecen a terminar y la gente no pueda volver a su trabajo, esto va a ser complicado. Y creo que como sociedad, todos tenemos que ser solidarios y ver cómo podemos aportar para que, de alguna manera, la gente que está en esa situación, poder ayudarla. Me quedo pensando, en los puntos de contacto con el 2002, también es muy probable que aquí en la capital, morir en la capital, como decía Pablo Stramen, que justo está en este momento en su fecha, gente del interior venga a la capital, gente con problemas económicos en el interior, desembarque en las próximas semanas, en los próximos meses, en busca de un mejor horizonte, aquí en la capital. Sí, seguramente sí. Yo creo que, esto que te decía antes, todos tenemos que ser solidarios con la situación del otro. Tenemos que tener empatía, porque bueno, algunos tenemos suerte de tener trabajo, de tener un ingreso y que esa no sea nuestra preocupación, pero mucha gente, y sobre todo los barrios en los que yo estoy acostumbrada a trabajar, sé que en algún momento la gente salió del nivel por debajo de la pobreza, pero que eso, cuando no hay un sostén, rápidamente esa es la población que nuevamente cae, ¿no?, que son muchos. Es un gran desafío ese que tienen pendiente. Sí, nosotros creemos que hemos avanzado, pero que bueno, que esta situación de la pandemia nos pone en un nuevo desafío que vamos a tener que ver cómo lo enfrentamos, ¿no?, porque también está dificultando a la gente que trabaja formalmente. Nosotros, por ejemplo, yo sigo siendo alcaldesa del municipio... ¿Hasta cuándo es alcaldesa del municipio de...? ¿Hasta qué momento es? Hasta el 27 de noviembre, porque a partir de las elecciones hay 60 días para asumir este nuevo gobierno. Bueno, nosotros tenemos el desafío de armar el nuevo plan de desarrollo municipal o por lo menos dejarle insumos a los que vengan para que armen el plan quinquenal. Y tenemos que tener en cuenta todas estas cosas y la realidad de nuestro territorio, ¿no? Todo aquello lo que habíamos avanzado, políticas en las que veníamos articulando interinstitucionalmente, que hoy está siendo difícil esa articulación con el nuevo gobierno. Nosotros hemos solicitado a las nuevas autoridades reuniones para plantearle, bueno, en qué planes estábamos trabajando, qué líneas nosotros veníamos priorizando. Y realmente la única contestación que tuvimos por ahora fue la de OPP, que ya nos dijo que en principio el dinero que se transfería a los municipios se va a recortar un 30%. Entonces, bueno, ya ahí empezamos para abajo. Vamos a tener un nuevo presupuesto a partir del quinquenio que viene, que todavía no tenemos claro si va a ser la réplica del 2016 o del 2020. Espero que sea la del 2020. Y bueno, con el presupuesto que hay y pudiendo hacer buenas articulaciones, yo creo que se pueden hacer cosas. Pero que es fundamental que los tres niveles de gobierno articulen, porque hay algunas cosas que claramente trascienden la competencia departamental y municipal. Y bueno, y en eso no importa cuál sea el partido, creo que lo importante acá es la gente, la vida de nuestro ciudadano. Entonces, creo que poder lograr un diálogo y poder lograr que las políticas de cada uno de nosotros se ajusten, que además vamos a entrar como retrasados, porque cuando entremos al nuevo gobierno ya el presupuesto quinquenal del gobierno nacional va a estar casi cerrado o cerrado. Entonces, lo que no esté previsto va a ser difícil después poder meterlo, ¿no? Entonces, creo que sí que este es un desafío grande. Hablando de desafíos, ¿cómo se siente personalmente la todavía alcaldesa y la integrante de la junta departamental más votada aquí en Montevideo cuando una y otra vez en la campaña electoral se hablaba del Montevideo olvidado? Bueno, yo en realidad me siento tranquila, me siento orgullosa de lo que hemos logrado en los dos periodos de municipio. Creo que algunas cosas que se manifiestan son parte de la campaña, pero parte de desconocimiento también. Hay lugares donde no se puede decir que nunca fui o que hay cosas que no se hicieron. Que quedan cosas por hacer, yo creo que siempre van a haber cosas para hacer en todos lados y en todos los tiempos. La vida es dialéctica y así son los territorios también. Entonces, pensar que algo va a quedar hecho definitivamente y porque alguien venga cinco años mágicamente va a transformar la realidad y eso nunca más se va a tener que revisar. Y creo que no es así. Que en realidad la ciudad crece, es parte del problema que tenemos nosotros, que la población se fue extendiendo para la periferia y todos esos problemas de urbanización que en realidad cuando se urbaniza informalmente, regularmente, sin planificación, a veces sale más caro que hacerlo de cero y hacerlo planificadamente. Por eso nosotros apostamos en un plan donde le dejamos una cartera importante de proyectos a los que vienen, que se podrán avanzar o no de acuerdo a los presupuestos que se tengan, pero yo creo que hemos hecho un trabajo muy importante con un compromiso de dejarle al gobierno que viene, que nos va a suceder, una cartera de proyectos para poder seguir avanzando en el derecho a la ciudad que nosotros entendíamos y con el que fuimos haciendo los planes de largo plazo. Siempre hay cosas urgentes, cosas de mediano plazo y cosas de largo plazo. Creo que nosotros, los que gobernamos de alguna manera en los territorios, lo que tenemos que ver es poder solucionar las cosas inmediatas, pero también mirar con visión estratégica para que las realizaciones de transformaciones sean concretas y contundentes. Acá hay cosas tremendas que pasan. Nosotros creemos que vivimos en un territorio que tiene muchas vulneraciones, pero que no todas son responsabilidad del gobierno local. Entonces, en ese sentido, lo que digan, que no sea verdad, habla peor de los que lo dicen que de lo que yo he hecho. Está muy bien. En el cierre le pregunto, ¿cómo se entiende que la coalición de izquierda frente amplio perdió alguna alcaldía porque no se ensobró o porque la gente no buscó quién era el candidato? En un lugar donde el frente amplio fue mayoría. ¿Cómo se entiende ese descuido? Yo creo que es una cuestión cultural. Los gobiernos locales son gobiernos muy jóvenes, tienen 10 años apenas. Todavía hay gente que nos pregunta en las elecciones nacionales si no va a la lista departamental. O sea que yo creo que la gente que no está metida en la política o que está informada, que tiene otros problemas que son los que le importan, en realidad la elección, la gente nos preguntaba si la elección era obligatoria. Entonces, mucha no tiene la credencia en el lugar donde vive. Entonces, hay muchos factores que inciden, pero yo creo que el más importante es que no se ha podido diferenciar la competencia del gobierno local del gobierno departamental. ¿Y cómo logró la oposición eso? ¿Cómo logró en el EFE que sí lo entendieran? ¿Cómo el Frente Amplio no logró ensobrar junto? Algo tan sencillo. Con dinero en primera instancia, con mucha propaganda, con carteles, con pasacalles, con audios, con shingles, con una cantidad de presupuesto que hay que tener presupuesto para bancar algunas cosas. Cada pasacalle sale cerca de mil pesos. ¿Ah, qué dato es? Entonces, llenar un territorio para tres... Acá en el municipio de compitieron 11 candidatos contra uno. Hacerle campaña a 11 candidatos, imprimirle listas, hacerle pasacalles, ponerle coche para adelante con el banner con la candidata a la intendencia y el candidato, poner shingles las ferias. No estamos hablando de poco dinero. Entonces, yo creo que lo que nos ganó fue una estrategia. Una mejor estrategia que la nuestra. No un mejor trabajo, ni un pensar... ni un proyecto mejor para la gente. Para quedarnos pensando en eso, mi estimada Sandra Nedot. Le agradezco mucho la comunicación. Y nos encontraremos en los meses y años a seguir. Cómo no, a las órdenes. Que tenga buena jornada. Gracias, igualmente.